Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Tribunal Supremo de Justicia del régimen ordena intervención del Partido Comunista de Venezuela. Parece chiste, pero es una anécdota de rojos peleando contra otros rojos. El coordinador general de Probea, Rafael Uzcategui, informó el viernes 11 de agosto sobre la consumación de la intervención del Partido Comunista de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. A través de su cuenta en Twitter, Uzcategui destacó que esta acción refuerza la tendencia de intervenciones judiciales por parte del régimen de Nicolás Maduro. En este caso, el TSJ designó una junta directiva ad hoc que sustituirá a los representantes legítimos del partido. La decisión fue emitida en la sentencia número 1160 de la Sala Constitucional del TSJ en el expediente 23-0708. Esta sentencia declaró procedente una acción de amparo constitucional presentada por Henry Parra, quien lidera la junta directiva ad hoc. Uzcategui enfatizó que esta intervención continúa vulnerando la libertad de asociación y reunión en Venezuela. Además, gironizó sobre la ausencia de interés empresarial en esta junta ad hoc, al no haber negocios aparentes vinculados. La Sala Constitucional argumenta que la junta ad hoc se encargará de organizar procesos democráticos internos que aseguren los derechos de participación política de los miembros del PCB. Esta no es la primera vez que un partido político del oficialismo es intervenido. El periodista Eugenio Martínez recordó que en 2010 el gobierno interminó el partido Patria para Todos, PPT, cuando éste se volvió crítico de la revolución bonita liderada por la morta de la intergaláctica. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Ya se definió la distribución de los centros de votación para las primarias. La Comisión Nacional de Primarias, CNP, de la oposición en Venezuela, anunció que ha finalizado la distribución de los centros de votación para las elecciones primarias que se realizarán el 22 de octubre. La CNP informó que se llevó a cabo una exitosa reunión con representantes de todo el país para discutir aspectos logísticos, selección de voluntarios electorales y para revisar la tabla de distribución de puntos de votación. En la reunión, también se fortalecieron los mecanismos de recaudación de fondos, aunque no se especificaron los detalles. Además, se presentó el listado de centros de votación por estado, municipio y parroquia. Aunque previamente se había conocido que habría alrededor de 3.106 puntos de votación, faltaba saber su ubicación exacta. La Comisión ha abordado este tema, indicando que se divulgará pronto. Jesús María Casal, presidente de la CNP, aseguró que están dentro de los plazos establecidos en el cronograma y que todo avanza según lo previsto para realizar las primarias en la fecha prevista. La distribución de los centros electorales es un tema de preocupación para los opositores venezolanos, teniendo dificultades de acceso o faltas de seguridad que afecten sus capacidades de votar. En medio de estas inquietudes, Casal intentó tranquilizar a los votantes anunciando el lanzamiento de una aplicación digital que permitirá a los ciudadanos localizar centros y mesas de votación. La comisión informa que unos 20.342.024 personas están convocadas a estas elecciones, en las que la oposición definirá su candidato para los comicios del próximo año, con la intención de derrocar al chavismo. El proceso electoral abarcará 335 municipios en Venezuela, mientras que en 31 países, 397.168 personas podrán participar en 81 ciudades. A pesar de esto, el dictador Maduro ha insinuado la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2024 al presente año, generando incertidumbre sobre el calendario electoral. Corruptos e incompetentes chavistas reconocen que la inflación acumulada hasta julio ha sido del 121.3%. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación en el país acumuló un 121.3% hasta julio. Los datos oficiales indican que el aumento promedio de precios de bienes y servicios fue del 6.2%, igual que en el mes de junio. El sector de servicios de vivienda, excepto la telefonía, lideró el aumento de precios con un 10.5%, seguido por comunicaciones con un 8.1%, esparcimiento y cultura con 7.9%, vestido y calzado con un 7.3% y restaurantes y hoteles con un 7%. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 5.5% durante los 30 días pasados. En meses anteriores, la inflación fue del 6.2% en junio y 5.1% en mayo, 3.8% en abril, 6.1% en marzo, 19.3% en febrero y 42.1% en enero, marcando la inflación mensual más alta en dos años. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó que julio cerró con una inflación del 7.2%, 1.3 puntos menos que en junio, acumulando un 115% desde enero. Expertos advierten que la inflación podría acelerarse en agosto debido al aumento del dólar estadounidense en el mercado oficial de divisas. A pesar de la hiperinflación que afectó al país desde 2017, Venezuela salió de ella en diciembre de 2021 y se ha esforzado por recuperar económicamente. El dictador Nicolás Maduro proyecta un crecimiento económico mínimo del 5.5% para 2023, a pesar de las estimaciones que indican una caída del 7% en el PIB durante el primer semestre de este año. Maduro sostiene que el país está transformando su economía, sustituyendo importaciones de producción local y trabajando en equipo con el gobierno, productores y ciudadanos. El gordo tetón proyecta crecimiento económico, pero el de él, el de su familia, amiguitos y jerarcas, ¿De verdad que no se sabe qué droga se está tomando para decir semejante estupidez de que Venezuela supuestamente se está recuperando económicamente bajo su nefasta administración? Paralizan producción de gasolina en el centro de refinación paraguaná. El reconocido sindicalista del sector petrolero Iván Freites ha alertado a través de sus redes sociales que se ha producido una nueva paralización en la producción de gasolina en el centro de refinación paraguaná, CPR, de Venezuela. Freites, con experiencia en el área del petróleo, ha explicado que la producción de gasolina se ha visto afectada debido a problemas en el reformador de nafta, un componente crucial en la producción de gasolina de alto octanaje. La paralización del reformador ha resultado en problemas de un horno, lo que ha provocado una reducción en la producción de gasolina a aproximadamente 40.000 barriles diarios. Esta situación, según el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón, podría llevar a un mayor desabastecimiento de combustible en el país. Freites también ha señalado que la situación en Paraguaná no solo ha detenido la producción, sino que también hay escasez de petróleo disponible para procesar. Cabe destacar que esta nueva paralización en la refinería causa una disminución significativa en la producción diaria de gasolina en el país. El sindicalista ya había informado recientemente que, por primera vez en más de seis años, todas las refinerías de PDVSA estaban operativas al mismo tiempo. Esto es un logro notable de que las refinerías como Cardón, Amuay, Puerto de la Cruz y El Palito, habían enfrentado múltiples paralizaciones desde 2017, debido a problemas como fallas eléctricas, incendios, falta de mantenimiento de infraestructuras, corrupción, robo y otros delitos. Aunque la producción de gasolina ha sido destacada por Freites, ha subrayado que, a pesar de producir alrededor de 130.000 barriles diarios de gasolina en el país, las largas filas en las estaciones de servicio persisten. Esto se debe en parte a que una porción de la producción se regala a Cuba, específicamente a los personeros del régimen de Castro, mientras que otra parte es víctima de actividades ilegales por parte de grupos mafiosos Verde Oliva. Maduro pierde fuerza para mantenerse en el poder y recurre a la violencia de Estado. Analistas plantean un posible escenario delicado en Venezuela, donde se contempla un adelanto de las elecciones presidenciales. Esto surge debido a la aparente falta de apoyo popular para la reelección de Nicolás Maduro, lo que ha impulsado un replanteamiento de la situación política. Eustoquio Contreras, abogado y exdiputado constituyente, compartió su análisis en el programa Cara a Cara con Mildred Manrique. Contreras explora las vulnerabilidades del régimen de Maduro que han llevado a considerar la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE, y a tomar acciones que cuestionan su legalidad. Contreras también señala la posible promoción de la violencia por parte del Estado a través de acciones que desafían la Constitución y que se han vuelto más evidentes a través del Consejo Nacional Electoral, el cual es un brazo electoral y ejecutor de fraudes del chavismo. Él destaca que, paradójicamente, el gobierno estaría utilizando la violencia de Estado para mantenerse en el poder. En relación con la elección de un nuevo CNE, resalta irregularidades que reflejan la crisis institucional y política en el país, critica la selección de rectores a medida de los procesos electorales y cuestiona su carácter partidista, señalando una flagrante violación de la Constitución. Autoridades confirmaron fallecimiento de niña venezolana en un autobús de migrantes en Texas. Las autoridades de salud en los Estados Unidos están llevando a cabo una investigación sobre la trágica muerte de una niña venezolana de tres años. La menor viajaba en un autobús junto a sus padres desde Texas hasta Chicago junto a otros migrantes solicitantes de asilo. La niña fue trasladada a un hospital en el sur de Illinois, donde lamentablemente falleció el jueves. Aunque las autoridades de Texas confirmaron la noticia el viernes, no proporcionaron más detalles sobre las circunstancias. El vehículo partió desde la ciudad de Bronzeville, ubicada en la frontera con México. Antes de la partida, se tomaron medidas para evaluar la temperatura de los pasajeros y se les preguntó sobre sus condiciones médicas. Cuando la salud de la niña comenzó a deteriorarse durante el viaje, el autobús se detuvo y el personal de seguridad a bordo contactó con el servicio de emergencia 911. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha implementado la operación Estrella Solitaria, que ha llevado a más de 30.000 inmigrantes a ciudades controladas por demócratas desde el año pasado. Recientemente, Abbott aprobó un conjunto de leyes para fortalecer la seguridad fronteriza. Esto incluye la propuesta de un muro flotante en el Río Grande, diseñado para disminuir la migración ilegal en los puntos más críticos a lo largo de este curso de agua que separa a México de los Estados Unidos. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!